La noticia es que estamos en estos momentos ofertando lo que es el próximo trimestre de cursos de baile y de inglés. Ya anteriormente habíamos hecho la publicidad, en estos momentos estamos en nuevos cursos, los cuales estamos ofertando para los municipios aledaños a Puerto de Río y en Puerto de Río también. Para los de Puerto de Río estamos ofertando lo que es baile y danza para niños de 4 a 6 años, tenemos baile merengue tropical para jóvenes de 7, niños jóvenes de 7 a 12 años y para jóvenes adultos que es de 13 en adelante tenemos lo que es porro y tenemos danza. El danza es como el ejercicio en el baile, es como lo más conocido en estos momentos como la zumba y eso se está encargando con fama de ofertarlo también. Para estos cursos están abiertos a todo público, tanto afiliados como no afiliados tienen el derecho de participar en estos cursos de con fama, los cuales estamos en estos momentos en promociones del próximo trimestre, terminando este e iniciando el otro. Los cursos están para iniciar aproximadamente terminando abril, la primera semana de mayo estamos iniciando con los cursos de baile como tal. También de portososevios, una vez como tal. las cinco culútechnos luch consequences ¿round?, eso no aún suele ser mejor.